Pues, estaba haciendo cosas muy importantes, cuando cheque mi Twitter, y por si no me sigues es este. Bueno, pues lo vi, y había un Nintendo Direct. Así que fui derechito a verlo, con el loco Crazy obviamente. ¿Y qué opino de este directo? Pues para eso entraste a este video, ¿no? Pues el primer anuncio fue de Monster Hunter, pero no le di importancia, así que después hubo uno de Mario Party Super Star en el que de una vez me revelaron los últimos mapas, estos siendo la playa de Mario Party 3 y Horror Land del 2. A decir verdad, yo estaba ya feliz con Spaceland y el pastel de Peach, pero estos nuevos mapas me parecen geniales, aunque es una pena que no hubieran más. Algo que me gustó es que en vez del bug gigante del original Mario Party 2 pusieron a King Do, un cambio algo interesante. Después de esto, hubo un anuncio de un juego de cartas, que por el diseño de personajes, creí que sería algo de Fair Emblem XD. Luego hubo un anuncio del DLC de Age of Calamity. Yo no tengo el juego, pero a decir verdad, no está nada mal. Después estuvo Final Fantasy Card XD. Y ahora por lo que todos vinimos y nos hypeamos innecesariamente. Sí, dieron fecha para el último Smash Direct. ¿Qué puedo decir? Estoy un poco entusiasmado por el último personaje, me pregunto quién será. Después de eso hubo un anuncio que yo esperaba con ansias. Por fin un Kirby, y no solo eso, sino un Kirby con jugabilidad 3D. Realmente esto si me llama mucho la atención, ya que imaginen las posibilidades de esto, podrían hacer una jugabilidad a Khan Slash, que sería perfecto para Kirby teniendo tantos poderes, y algo gracioso es que al inicio creí que sería Mario Kart 10, ya que ese centro comercial es idéntico a Coconut Mall. Después de eso estuvo el anuncio del directo de Animal Crossing, que pues si me interesa. El anuncio de Mario Golf pues estuvo bien, pusieron al Koopa y al enemigo ese de Mario 2, que no me esperaba que creí que Nintendo se había olvidado. Después de eso, estuvo otro anuncio de Metroid Dread, y a decir verdad, se ve buenísimo. Luego hubo el otro anuncio que más esperaba. Por fin, juegos de Nintendo 64 en Switch. Esto si que no me lo esperaba, y de hecho fue lo que más me emocionó del directo, pero no solo fue eso lo único referente al Switch Online que mostraron. Juegos de Mega Drive en Nintendo, esto es algo que literalmente nadie se esperaba. Al final mostraron los juegos que abrían, y aunque me puso un poco triste que no pusieran el Sonic 3 and the Cools, la selección de juegos no estuvo nada mal, pero también se mostró que los seguirían actualizando con más juegos, lo que me da esperanza a ver Donkey Kong 64 o Diddy Kong Racing en el 64. Algo que me dio gracia es que Nintendo venderá controles, de Nintendo 64 y Mega Drive, si oyeron bien, Nintendo vendiendo controles de Sega. Aunque algo que me molesta es ese precio, o sea, 49 euros por el control del drift original, y que a su vez generó muchos daños tanto, que hasta Nintendo vendió guantes especiales para esto, aunque quien sabe quizá y LP hayan arreglado. Y ahora de lejos el anuncio más divertido. Un nuevo capítulo se va a pasar. Sí, ese es Toby Fox. Él lo confirmó en Twitter. Del juego, pues Deltarune me parece un juego divertidísimo que jugaré próximamente en el canal. Luego, de la nada llegó Miyamoto, yo me esperaba Odyssey 2, pero este anuncio me sorprendió. No, no, no. Yo sé que eso es malo. Mario's brother Luigi's brother is Charlie Day. He's a little brother. Can we talk about the mail, please, man? I'm dying to talk about the mail for you all day, ok? Pepe, Silvia. This name keeps coming up over and over again. Every day Pepe's Mail is getting sent back to me. Pepe, Silvia, Pepe, Silvia. I look at the mail with this whole box. It's Pepe, Silvia! Resulta que confirmaron el elenco de la película de Illumination de Mario El elenco me sorprendió, aunque me pone algo triste que Charles Martinet haya sido relegado a varios easter eggs Pero bueno, al menos estará Lo que si llamo inmediatamente mi atención fueron los otros personajes revelados O sea, Kameh Kanki y Spike ¿Por qué llamaron mi atención? Es simple, estos personajes son de juegos que ocurren antes del primer Super Mario Bros Es decir, Yoshi's Land, Donkey Kong y Gwaking Kray Si se preguntan por Donkey Kong, es que Kanki es el que aparece en el juego Eso se confirma en la cinemática de inicio de Donkey Kong Country Pero bueno, esto si que fue curioso Yo creo que quizás, quieran mostrar la historia de Mario Y hasta quizás estos 13 alien en la película para derrotar a Mario o algo así Guarden esto para el futuro También hubo un avance de Splatoon 3 Y pues si, estuvo bien, pero lo último ¡Bye ya! Bayonetta 3 Me siento bien por los que querían este anuncio Desde que se estrenó la Switch no se sabía nada de este juego Y solo tenían un logo Aunque no he jugado ningún juego de la franquicia He de reconocer, fue un buen anuncio Lo que si vi bastante en internet Es la gente diciendo que este juego parecía de PS2 Y he de decir, que exageran bastante Digo si, había juegos de incluso PS1 con cinemáticas de muy alta calidad Pero esto tiene nombre, se llama cinemática pre-renderizada O sea que eso no es el motor real del juego Mientras que las de Bayonetta 3 parece que son las cinemáticas renderizadas en juego O sea el motor real Luego está el hecho de que la Switch es una portátil más que nada Puede verse en la tele, pero está hecha como portátil Y por último, este no es el juego final Sigue en desarrollo Como conclusión, este Direct fue mucho más de lo que me esperaba Varias cosas me dejaron con la miel en la boca Como el Nintendo 64 o el Direct Pero igual es cosa de ser paciente Y por aquí se estaría acabando el video Este video lo hice express, en uno o dos días Y es que tenía que sacarlo bastante rápido Pero bueno, no tengo mucho que decir Pásenla bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!